Sí, bueno Edgardo, entonces una vez que llegaste a la Aurora y te pasó todo eso, o sea, hasta ese punto no llegamos. Creo que te habías quedado en que le dijiste que sí, que te habían dado autorización tus padres y que estabas dispuesto a ir a la Aurora. Una vez que llegaste a la Aurora, le entregas la carta al señor Toto y de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Yo te cuento unas primeras experiencias. Y acá está lo contradictorio del humano. La primera noche, ¿por qué pasa? Se ve que Pedro sabía que yo iba a tener mucho miedo y sabía que me iba a ofrecer tona, charlando cuando llego la primera vez, me dice, por favor, lo único que tenés que hacer es que él te diga dónde vas a poner la carpa, él te va a indicar dónde poner la carpa. Y por ninguna circunstancia aceptes de dormir en el casco de la estancia. Vos tenés que dormir solo en la carpa. Bueno, se ve que me dio la cara y me dice, mira Edgardo, deja la carpa tranquila, quedá dormindo de Tulio, que es uno de los hijos, que es veterinario, muy amigo también, y después vemos lo de acá. Y yo me acordé lo que me dijo Pedro, y yo no sé. Mira, pasó esto, tona, y bueno, tengo que irme a dormir a regañadientes, me tengo que ir a dormir a la carpa solo, que estaba a cinco cuadras, regísima, o sea, por más que pegaba un grito no me escuchaba nadie. Bueno, la primera noche, que ya eran las doce de pico de la noche, y ellos se levantaban muy temprano porque había una ordeña de vaca, a las cuatro de la mañana debí juntar vaca para ordeñarla, era un tambo aparte. Y bueno, la exprimí hasta que ellos me estuvieron bancando entre el estar conmigo, pero se tenían de pasar temprano y se fueron a dormir. Cuando se fueron a dormir, yo me voy, está el casco, en el medio del cielo abierto, y el bosque me tenía en la punta acampada la carpa. En el momento, cuando salgo del casco, me quedo como una hora mirando el cielo y diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Habrá algo en la carpa? ¿Cómo? ¿Sacar la historia solo? Bueno, tuve una hora, al final me agarro muchos sueños, me voy, miro, y no había nada en la venta de la capa. El bosque de dormir, que era muy alta, te dudé, agarré un toallón, quedo de toalla, me envuelvo los ojos y los oídos, para no escuchar nada, y me puse al máximo la altura de la bolsa de dormir, para no escuchar ni ver nada. Bueno, dormí bien. Creo que al otro día, si no me equivoco, de día, estábamos tomando mate en la galería, porque es una casa media colonial del casco, y de una galería que va hacia un río que se llama Daimán. Tomando mate con el N y con Toto, Toto se mueve un poco a la tranquera, estaba ahí nomás, que vos de ahí ves todo, ves mi carpa, ves el bosque, ves el camino, ves la tranquera principal de la entrada, de la estancia que está en camino a tierras coloradas. Es gardo, es gardo, me dice, vení a ver con lo que te están haciendo, qué salud te están dando. Salí, había una esfera gigante, de día, multicolor, que hacía heces y ochos arriba de la carpa. Subía, bajaba, se agrandaba, se achicaba. Dice, mirá qué recibimiento te están haciendo, me dice Toto. De golpe esta esfera evoluciona, hacia atrás del bosque, la pierdo, después ahí me entero que hay un tajamar, tajamar le dicen allá, un juntadero de aguas de los campos. Bueno, esa noche, yo temía que alguien de ellos estuviera dentro de la carpa, por la esfera, ¿qué pasó? De vuelta, a las doce de la noche, cuando se van a dormir, me quedo otra vez mirando como no habla el cielo, digo, ves que habrá dentro de la carpa, al final me animo, voy, miro por la ventanita triangular de la carpa, no había nadie, otra vez, envolverme los oídos, los ojos, la voz a dormir hasta arriba, Bueno, y así en días sucesivos empecé a ver a ellos, naves, naves, así de, el perímetro total de la estancia de la Ura es 1750 hectáreas, campo semiserrano, no serrano del todo, ondulado. Y a la noche, antes que anocheciera del todo, venían naves madres tipo cigarros, se asentaban en un lugar y empezaban a salir las más chiquititas y cada una era como iba ocupando lugares distintos en el perímetro total de esta aurora. y mandaban de golpe saludo de rayos, abanico de rayos hacia el cielo, mandaban después rayos paralelos, las naves se agrandaban, se achicaban, eran todos saludos, es como comunicación que tenían con uno, no porque yo sea privilegiado. Una noche, no sé si lo conté en tu programa, capaz que sí, una necesidad fisiológica, yo me levanté de noche, con respeto a vos y a todos ustedes, la aurora, y yo lo que sé, algo van a orinar, me levanté de noche, oscuro, salgo de la carpa, y vio que hay un anillo de neblina que rodeaba la carpa, apretada contra la carpa, muy raro, veía a través del anillo que el otro no había neblina, de golpe empieza a abrirse el anillo, a salirse de apretarse, donde estaba apretada hacia la carpa y a mí, y muestra una nave asentada, gris, y estaba ahí nomás, estaban 10, 15 metros, no estaba más que eso, pero tranquila, no había nada en movimiento, vuelve a avanzar el anillo de niebla, la tapa, yo hago mi necesidad tranquila, me voy a dormir, y así fue, de día, después de noche, ya me empecé a acostumbrar, porque era todo acorde a uno, no era nada de golpe, muy en paz, y la última noche, esto vale, porque para mí fue, pasé de la tristeza a la locura, en buen sentido, la palabra, yo la última noche, que ya sabía, que al otro día me iba de la estancia, me tenía que hacer todo ese trayecto, tomar lo que tenía que tomar, para llegar hasta de vuelta a Capital Federal, eran como 400 kilómetros, o sea, tenía que tomar un tren, bueno, es un tipo, algo que me trasladaba en el agua, como un barco, bueno, varias cosas, caminar con la mochila pesada, y esa noche, que me despido de ellos, de los Tona, me voy a hacer la carpa, y siempre, toda la noche, aparecía lo que yo decía, eso de las naves, la nave madre, después eran las chiquititas, se distribuían por todo, y no apareció nadie, y yo pensé, digo, me mandé una macana acá, es evidente que algo pasó, porque es como que saben que yo me tengo que ir, y yo quiero saludarlos, es la última noche, ahí cuando dije eso, era como un juego, esto parece un verso, igual sientan lo que quieran sentir, yo sé si viví o no viví las cosas, en todo el perímetro de la estancia, hacerían luces, hacían abanicos, estrellas, era como si fueran juegos, en la Navidad, fuegos artificiales, y yo me empecé a llorar, y agradecí, porque, digo, bueno, estaba triste, creí que había hecho una macana, no, tenía preparado todo el juego después, y me tenía que dormir, y seguía el show, entonces agarré, me metí en la carpa, sacaba la cabeza, y seguía el show, hasta que después se apagó todo, y ahí me dormí, me fui, y creciendo, que no volví a camas, seguí siendo nueve, diez años seguidos, viviendo un montón de experiencias, llevando a mis padres, amigos, y mofán, bueno, cambió toda mi vida, mi realidad, y teniendo la verdad que mi segunda familia fueron los Tona, tanto los hijos, como el Ángel María Tona, como Elena, fueron unas personas muy amorosas conmigo, como un hijo más, aprendí, aprendí con Angelito, el otro hijo, que es ingeniero agrónomo, que es el que más trabajaba en el campo, bueno, cuando íbamos a caballo, me enseñaba esto, a curar la quereza, que eran los gusanos de los animales, bueno, empecé a aprender un montón de cosas, y bueno, ya está, se terminó, la brola está cerrada, puede ser que en algún momento vaya, si se da, si es que hay una película que está dando, está en danza para filmar, no sé si se da o no, y la locación que me pide en un momento es la estancia de la brola, pero veremos, hoy no hay nada, no hay nada de eso. Bueno, eso, no sé si querés hacer una preguntita. Sí, sí, seguro, Eduardo, porque me llama la atención, porque al principio la aurora era un lugar como secreto, como te había dicho Pablo Rumaniuk, Pedro Rumaniuk, perdón, que yo me confundo los nombres, perdón, por Dios, ya tú sabes, pero primero Pedro te dice que la locación es una locación secreta, y que, bueno, ¿y por qué después se hizo como más público? Eso, Edgardo, me llama mucho la atención. Está buena tu, porque es algo que yo me olvidé decir, está bueno lo que está diciendo, otras preguntas. Esto era un lugar secreto, era de boca en boca, nadie sabía de la estancia de la brola, solamente aquellos que por algún lado lo escucharon o alguien les avisó. En mi caso personal, con Pedro, era que yo no podía decirle nada a nadie a donde había ido, ni a mi familia. Cuando voy, que nace una amistad muy grande con Ángel María Tona, hacia mí, hacia mi persona, me dice, bueno, ¿a partir de ahora? Quien quiera venir, que vos te digas, de tu familia o amigo, quien quiera venir a esta estancia, vos me escribís, solamente pasame el nombre de ellos. Puede suceder algo, dice, y ahí no te vas a poder ofender. Poné que fue a tu papá, o tu hermana, o quien fue. Yo esto lo elevo a los hermanos mayores. Si ellos me dan lo que ellos, te digo, sí, son muy recibidos. Si ellos me dicen que no, te digo, son mal recibidos, no los vas a poder traer. Y no te ofendas si es tu papá, tu mamá, o quien fue. Listo, era el intercambio entre los dos. Y así fue que, a partir de ahí, mi padre, uno de los primeros fue mi padre, un amigo, un segundo padre para mí, me dice, porque yo le traje, bueno, esto, no sé, no me voy a dilatar mucho porque se habla de una piedra de asentamiento, como se transforma. Y son... Bueno, a ver, puedo contarlo por qué el interés de mi padre. A ver, son dos minutos más. Como era un campo semiserrano, como comenté al principio, era un campo bastante de piedras, sino de piedras. Y la nave cuando se asienta, el tipo plato, todo el diámetro total de la nave que se asienta, asienta quiere decir el diámetro total de la nave, lo que queda por debajo, sean animales, bichos, insectos, piedras, tierra, todo queda asentado, quiere decir que está energetizado. Y es altamente positivo para los humanos. Las piedras, que en ese momento se apoyan a la nave, cuando se van, quedan ya transformadas como piedras de asentamiento, que tienen poder de sanación para los humanos, como un intercomunicador, la tierra sirve para plantas enfermas, para curarse de los humanos, todo. Bueno, ¿qué hago? Pidiendo el permiso a tono, ¿no? Me traigo varias piedras para... O sea que la... Perdón, Edgardo, entonces quiere decir que la magnetización, supuestamente de la nave, habilita para sanar esa parte de la tierra. Y si tú quieres, aparte de las piedras que tú dices, se pueden utilizar para sanación, pero esa misma tierra se puede utilizar también para otras áreas del campo donde es infértil y le va a dar fertilidad. Ese sería el... Ajá. Sí. Bien, estupendo. Porque, tenele, yo he probado, mi viejo tenía muchas plantas arriba de la terraza, hacía plantín. Y había un limonero así, estaba muy enfermo, no daba casi, no daba frutos. Y le dije, bueno, le comenté a mi viejo, traje tierra de asentamiento y le digo, ponemos un poquito, a ver, vamos a probar. Bueno, no solo que se mejoró este limonero, sino que sus frutos fueron de tres a cuatro veces más de como un tamaño que tienen los limones. Bueno, pero ¿qué pasa? Todo esto uno no tenía que destruir las marcas. Asimándose a tierra, tenía que ver lugares que, distantes y que Tona permitiera sacarse de esta tierra, porque bueno, no es exclusivo para una sola persona, es exclusivo, es para todos los humanos que fueron a esta tensa de la orden. Bueno, me traje con permiso de Toto, lo Tona, varias piedras para familiares, padres, hermanas, amigos, de asentamiento, transformadas ya por la energía de la nave. Bueno, me abro, abro que era un trapo, cuando yo iba a mi casa, al primero que le doy a elegir es a mi viejo. Le digo, mirá, le expliqué lo que eran las piedras de asentamiento, todo, todo. Digo, vos elegiste la que más querés, porque después yo tengo que entregar a amigos y a otro, vos elegí la hora. Y él elige una, así chiquita, la mitad transformada por la energía de la nave, y la mitad no, o sea, terrestre. Dame esta, porque yo le voy a mostrar a mi oficina, para que vean cómo era antes y cómo está transformada por la energía. Bueno, se lo llevó. Le da mucho de ir en taxi, y le da una empresa importante de limpieza. Tomaba un taxi, y bueno, con mucho respeto, en español, porque, viste, nosotros decimos de otra manera. El tachero, el que manejaba el taxi, el taxi era español. Y cuando va a subir mi viejo, tipo, estaba escuchando la radio. Cuando sube, empieza a tener interferencia en la radio. Y él, este español, pum, pum, le empieza a pegar al torpedo donde estaba de la radio. Eh, ¿por qué ahora no puedo escuchar? Yo qué sé. Entonces mi hijo se acuerda de lo que yo le dije, que podía producir interferencia. Y él le dice, escúcheme, yo antes de subir la radio andaba perfecto. Sí, sí, yo veo, estoy, no sé qué pasa, y no puedo escuchar ni esto. Hasta que ya se bajó mi hijo, que él llevaba la piedra encima, no pudo escuchar nada. Después nada, sabe qué pasó. Capaz se le preocupé, pero bueno, no importa, es una niña. Lo más importante de todo esto, acuérdense, en una piedra así, la mitad transformada por la energía de asentamiento de la nave, el resto no, la energía de asentamiento de la nave empezó a avanzar, se empezó a comer toda la piedra, y la tomó toda. Quedaba más bien negra cuando se estaba asentada. Acá mi hijo dice, pero esto vive, vive, ¿qué pasa? Ahí que me pide, yo quiero ir, quiero tener experiencia, el amigo Mario también, lo mismo. Digo, bueno, yo tengo que hacer así, no se ofendan, si él me dice que no, no se ofendan. Listo, le mando, digo, de mi padre, el amigo de mi viejo, un segundo padre para mí, y le di los nombres. Bueno, a la vuelta me dice, traelos que son bienvenidos, me dice, chao, organizamos el viaje, y acá hay algo risueño. Mi viejo, un contador de chistes verdes, muy bueno, contando chistes verdes. Y a Tona le gustaban los chistes verdes. Llegamos, bueno, y empezó, y yo, bueno, ahí empezó a hacerle contar chistes y todo. A la noche, esa noche, ya habíamos hecho la carpa, donde más o menos yo la hice la primera vez, la campé, y digo, bueno, a las doce de la noche, llegamos a caminar para ver si tenemos experiencia. Para ustedes, digo, bueno. Salimos, y mi viejo, dele contar chistes verdes con Madri, dele contar chistes verdes con Madri. Sí, loco, no es el lugar, vos venís a ver si te van a mostrar algo, está todo bien, pero viste, pongámoslo en otra frecuencia. Y caminamos por así, viste, campos que estaban recién, este, trabajados por el arado, o sea, que bajábamos, subíamos, nos caíamos, porque en la oscuridad no veías nada. En un momento dado, como era, acuérdense, en un campo semisarrano, yo veo, había cazadores de noche, que cazaban liebres, y veo del golpe que atrás de una loma, había como un abanico de luz, el techo, un techo de nubes bajas, era como un buscabueya, un cazador, que hacía esto, y pegaba en el techo de las nubes bajas, y vos, mirá, vamos a hacer una prueba, le digo, puede ser que sea cazador, se sabe, hay un código, para comunicarse con ellos, con el interno, tus oyentes, o teleoyentes, ya capaz que lo conocen, y vos mismo también, esto es bueno, se los voy a explicar, pero no lo hagan, sino, si tienen miedo, porque se les puede aparecer el golpe, agarro, le digo a mi hijo, bueno, mirá, apunto, a la loma, pero ahí pegado al borde de la loma, y al las de luz, ese que se movía, que podía ser un buscabueya, que utilizan los cazadores, agarro, se hace así, se enciende, enciendo la linterna, hago una cruz, el centro es el lugar, donde yo estoy apuntando, que es, entre el borde de la, de las, de la semi serrano, eso, y la luz, le apunto y hago una cruz, o sea, la arriba, abajo, y apago, vuelvo a encender, lo mismo, y apago, tres veces, bueno, ¿qué sucedió? Se levanta una luna gigante, gigante, se manda como un zoom de luz, y yo le digo, hagamos la, el símbolo de la hermandad, de la paz, o sea, brazo levantado, mano en el corazón, que venimos en paz, no venimos acá, a ningún conflicto, se agranda, es como que nos toma una fotografía, nos ilumina todo el día, a nosotros y al campo, se vuelve a chicar como a luna, después se hace chiquitito, y sale disparado, y se va, como si fuera, un bicho por todo el campo, bueno, ya fue la primera experiencia, de mi viejo Mario, bueno, yo lo viví con ellos, bueno, a partir de ahí, mi viejo Mario, vivía en otra experiencia, ¿qué pasa? empieza esto, mis amigos, que se enteran de mi padre, familiares, hermanas, y bueno, a poco vamos haciendo, que voy llevando gente, siempre con la aprobación, de Ángel María, nunca, siempre preguntando, a otros sí, fueron rechazados, no fue a decir quién, y ya sabían las reglas de juego, cómo eran, así que, por eso viene bien tu pregunta, porque, por lo menos en mi caso, dejó de ser secreto, solamente para la familia, pero, sí había otra gente, de Uruguay, porque, bueno, se enteraban, de los países dimítrofes, Chile, bueno, Argentina, Paraguay, y también, no sé cómo, se empezaron a enterar de la NASA, de potencias importantes, importantes, China, Rusia, japoneses, bueno, eso ya ignoro, cómo fue la mano, después dejó de ser, se hace que, ahora Edgardo, quiero, me gustaría, me gustaría saber, exactamente, tú crees que ahí, siempre había, las bases que había, eran todos, de hermanos, positivos, o, bueno, perdón que lo diga así, no, pero como vivimos en una dualidad, entonces, claro, entonces, por lo menos, en esta tierra, no, o sea, muy dual, entonces, todos eran positivos, o también había facciones, un poco, positivas, digámoslo así, a ver, los contactos, lo hacían los hermanos de luz, pero hay una dualidad, que es muy común, cuando está la base, de los hermanos mayores de luz, pasa en ERC, pasa en un montón de lugares, y pasaba, en la Aurora, en la Aurora, había un lugar, que ya no pertenecía, a la Aurora, en el campo vecino, pero pegado, se paraba por un alambado de púa, que eran seres negativos, que contactaban, a humanos, por ley de afinidad, y no eran contactados, por ser el luz, es como un, es como una pantalla, que tapa las moscas, que se ponen en el agua, todo bicho, quedan los bichos, en la malla, y los que tienen que pasar, van a pasar, eso, es una dualidad que existe, pero los contactos verdaderos, esto que estamos hablando, de los seres de luz, los hermanos de luz, como maya, lea, marco, bueno, aquellos he pintado, son de 2 metros 70 de altura, asexuados, y, y hay otros seres petizos, se llaman, los, aceleradores, no, perdón, se llaman los severos, porque tienen otra forma de evolucionar, y bueno, ahí se veía, hay unos seres verdes, había cuatro tipos de seres, que se manifestaban, en esta estancia, los verdes, como eran tipo lagartija, no, 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 verdes, altos, con dedos, tres dedos, creo, no, 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 no imaginase lagartos, ni nada de eso, una vez me pasa, las tantas veces que fui, ya no había vuelto canchero, aparte, la hacía de guía de noche, claro, tanto que andaba para acá, andaba a caballo, sabía por dónde estaban las marcas nuevas que aparecían, y de noche era como cuando dormía Tona, me decía, bueno, guía a estas personas, y yo iba y le decía, bueno, esto es nuevo, algunas marcas y dientes, bueno, una noche solo, ya no era el campo de Tona, empiezo a avanzar, veo una luz, y le hago cine, y me responde la luz, como lo que hacíamos antes con la ninterna, se subía, se bajaba de vuelta, como que estaba andagurando atrás de una loma, bueno, avanzo, tranquilo, en un momento dado, mi límite para llegar a esta loma, fue un alambre de púa, que tenía que pasar aquí, yo sabía que no era campo de tope, cuando traspaso el alambre de púa, y voy a seguir hacia el alma, que ya estaba cerca, 600, 700 metros, y ya podía ver, está la loma, a esos seres, me muestran una imagen, me dicen, vos no estás preparado para ver esto, y me muestran unos seres amorfos, gelatinosos, y me dicen que son los cerebros del plan, del plan, Belar, que es el plan de los hermanos mayores, con respecto a Dios, o como se le quería ser un inspirador, con respecto a nosotros, claro, eran como, eran como, eh, gelatinosos, eran como un postre de gelatina, así era, como un postre de gelatina, ¿verdad? Pero eran los cerebros del plan, me dijeron, vos no estás preparado para verlo, así físicamente, cuando me muestran todo eso, imaginate, sentí un rechazo todo, pero eran los cerebros del plan, no me motivó nada a seguir, me di media vuelta, crucé de vuelta alambre de púa, me fui yendo, y saludándole, y me hacían señas, como despidiéndome, pero le hice señas a la luz, y salían, y me fui, me perdí en el campo, después listo, pero supe el mensaje, ¿cuál era? Respeto, por lo menos los vi, no físicamente, pero los vi, y supe cómo son, verdes, fosforescentes, con estrellas internas, no sé, la verdad que es algo que, nosotros no estamos acostumbrados a ver eso, pero bueno, son los cerebros.